¿Qué onda? ¿Qué onda mis hermosas? Espero que les encuentren súper bien, que les estén pasando de lo herch. Que anden con toda la actitud, arrasando y brillando, como siempre. El día de hoy les traigo un videíto de mis productos de higiene personal del super, del super. Ok, del super que me están encantando muchísimo en estos momentos. Ya saben que esta es bien loca con los productos de higiene personal del super. O sea, yo tengo una obsesión, no sé qué me está pasando en estos momentos, pero a mí se me da mucho esto de obsesionarme con las cosas. Me encanta como oler rico, oler bien, todo lo que sea así, de que champú que huela rico, que huela así como que bien better delicious. Me encanta todo eso, o sea, de que jaboncito, cremita, body mist, todo eso me gusta muchísimo. Así que el día de hoy voy a estar compartiendo con ustedes mis favoritos, bueno, aquellos productitos que he estado amando un montón últimamente del super. Así que mis hermosos, si quieren saber cuáles son, queden siguiendo este video. Vamos a comenzar con el primero, que bueno, es esta cremita acá de la marca Diddy Works. Esta crema me gusta mucho porque huele así como que a rosita fresita. Bueno, ¿se acuerdan de unos relocs que vendían como de rosita fresita? No recuerdo si era rosita fresita, pero era de una muñequita que se parecía a rosita fresita. Y tenían como que este bálsamo que se supone que te ponían, no me acuerdo si te lo ponías en los labios y te lo ponías así como perfume. Pero huele como a eso, huele como a rosita fresita, esto de acá. Me encanta el aroma. Este es el aroma Jelly Berry. Se supone que es un aroma así como de mora azul con fresa y no sé qué y no sé cuánto, pero huele muy rico. También dice que es para piel seca, así que si tienes la piel seca seguramente este te va a gustar mucho. No siento que sea una crema como que sumamente así de esas cremas balsámicas intensivas, de las que son así como tipo mantequilla, no. Esta acá es una cremita un poquito más ligera, más así como que sí se siente pues bastante líquida, no la siento tan pesada. Pero me gusta, o sea, está bien, está rica, huele de li, huele a esos relojitos que tenían así como que fragancia de pastita, algo así. No lo sé, pero huele mucho, muy similar a eso. Ahora, otra cosa que he estado amando mucho, mucho, mucho. Ya saben que yo estoy obsesionada con la marca de Bodycology. Me encantan sus productos, me fascina esa marca porque, no sé, se me hace una marca que es bastante buena y siento que merece como que ser más reconocida de lo que ya es porque tiene productos de excelente calidad. Por ejemplo, los Bodymist, también las cremitas hidratantes de la marca Bodycology son bastante buenas. Yo tengo este que es un Bodymist de aroma sandía y pepino. Tengo también la crema y esa la se mencionan en muchos de mis videos, pero me compré el Bodymist porque soy muy fan de la crema, así que dije, ¿por qué no darle una oportunidad al Bodymist y mezclarlos? Y sí, es lo que he estado haciendo, los he estado mezclando, pero resulta que se me rompió. Ahí pueden ver que le bajé un poquitín, pero no es que le haya bajado mucho, sino porque este es de reciente adquisición, lo acabo de comprar hace poquito. No es que le haya bajado mucho, o sea, sí lo he usado, pero se me quebró el de este, el atomizador. Oigan, ahí se me quebró, se me cayó y se rompió el atomizador de aquí. Como que se dobló del plastiquito y ya no funciona más, así que lo vacié a este spray para fijar el maquillaje de la marca Body, de la marca Body, de la marca Beauty Creations en el aroma rosas. Bueno, aquí, este me lo terminé, entonces decidí vaciar como con un poquito aquí. Y sí, ahí lo tengo, oigan, huele bien rico, de verdad. Aparte de que hay que reciclar, hay que reciclar estos envases. Entonces funciona muy bien de esa manera. Me gusta mucho, también así como que formato de viaje o algo así, está muy padre. Entonces ya nada más, ay, me caí en el ojo, ahí está. Ok, ok, estoy bien, estoy bien. Ya nada más así te lo aplicas, bien rico, bien delicious y ya está. Huele muy rico, huele mucho a chicle de sandía, se los he dicho muchas veces, pero sí, huele a chicle de sandía y dura bastante, que es lo padre. Ya saben que yo estoy obsesionada con el olor a sandía, chicle de sandía, así que cuando fui al súper y me encontré con este jabón, que me traje el paquete, por cierto, me traje el paquete de cuatro jabones, oigan, este es uno de ellos. El otro lo tengo, el que tengo usándolo, lo tengo en el baño todavía. Este de acá dice que tiene ingredientes naturales. Vamos a suponer que sí tiene ingredientes naturales. Vamos a darle la razón a Palmolive. Este Palmolive es el del aroma a sandía y lichi. Oigan, esto huele, esto huele. Magnífico, magnífico. Si te gusta la línea de Podicology de sandía y pepino, te va a encantar este jabón de sandía y lichi de Palmolive. Huele idéntico, maravilloso. Esta combinación, estos dos, así en la ducha, es una combinación preciosa. Es una combinación celestial, así se los pongo. Es el paraíso en la ducha, totalmente. Muy rico, deja la piel muy limpiecita, muy bonita. Yo sí se los recomiendo si les gustan los aromas así a sandía. Otro que también es de sandía. También es de sandía, tenía que hacer de sandía. La mascarilla de Garnier Fructis en el... ¿Ven mi obsesión con la sandía? O sea, yo tengo un problema grave con la sandía. O sea, yo ya, esto, esto ya, ya es para ir a terapia. Ya es para ir a terapia porque pues... Pues, ¿qué onda aquí? ¿Qué onda con...? Yo y el aroma a sandía. Me encanta. Es que tengo un... Cuando les digo que tengo una obsesión, no les exagero, de verdad. O sea, no exagero, es real. Ahora, la mascarilla Garnier Fructis, aroma a sandía, me encanta. Es magnífica, es la Hair Food. Me gusta mucho el olor y me gusta mucho cómo deja el cabello. Y aparte, que no es solamente una mascarilla para el cabello y ya está, no. Esta también la puedes usar como para peinar, como acondicionador también. Si tú quieres, te la puedes dejar un rato también como una mascarilla normal y ya está. O sea, es fórmula vegana, no tiene parabenos, que no tiene silicona ni colorante. Es bastante buena, digamos que tiene... Pues, promete muchas cosas muy buenas. Entonces, la verdad es de que me gusta, me gusta y me gusta mucho el olor también. Ahora, he estado amando muchísimo. Ya saben que yo también soy amante del cafecito. Me encanta el cafecito. Y luego, cuando vi este champú y este acondicionador de la marca OGX, que decía que era coco y café, coco y café, me enloquecí. O sea, me volví loca. Dije, ¿por qué no? Me los llevo, me los llevo, señores. Huele a café. Esto huele a café. Es la cosa más maravillosa del mundo. Digo, tampoco es que te van a dejar un pelo acá así súper guau, súper brilloso, súper humectado, hidratante. ¿Por qué no? Pero sí, sí vas a disfrutar mucho ese aroma en la ducha mientras te estás bañando a café y coco. Creo que si te gusta mucho el café, te va a gustar mucho esta línea de OGX. Sí siento que dejan el cabello suavecito. Es lo que me gusta, que lo dejan así como que suavecito, bonito. Eso sí. Pero así que tú digas, ay, que qué maravilla. Pues no. Yo, la verdad, que para que un producto del cabello me haga maravillas, está un poquillo difícil. Porque mi cabello es muy reseco y lo tengo bastante maltratado porque uso mucho la tenaza en la plancha casi todos los días. Entonces, sí, es muy, muy difícil. Pero esto la verdad es que se hace amparo. O sea, si te hagan el cabello suavecito, sí siento que me le controlan ahí un poquito el friso. Sí ayuda, sí ayuda. No es la octava maravilla, pero está riquísimo el olor. Ahora, otra cosita que también me encanta. Es esta chiquita de acá. Esta es de la línea Pleasures de Biosense. Este es el aroma vainilla delicia. Se supone que tiene vainilla y caramelo. Esto de acá huele delicioso. No dura mucho el aroma, pero hidrata bien la piel y huele a vainilla. Huele rico. Huele a una vainilla suavecita. Una nieve de vainilla. Huele muy bien. Me gusta. No es una crema que diga yo, ay, juela, que me la volveré a comprar. No, pero es muy buena. O sea, sí me compraría tal vez otro aroma de esta misma marca, pero no me compraría como que la misma del aroma vainilla, pero me gusta mucho el olor. O sea, lo disfruto, pero no la compraría solamente por el hecho de que no me dura tanto. Prefiero la marca Bodycology en cuanto a cremas hidratantes porque el aroma sí que me dura más. La consistencia es más pesada y es el tipo de cremas que a mí me gusta usar. O sea, esa consistencia como que de mantequilla. Sí, de mantequilla, vaya. Y esta es un poquito más ligera. No es tan así, pero me está gustando mucho porque es muy rico este aroma de nieve de vainilla. Ay, huele mucho a nieve de vainilla. De verdad que sí. Es una cosa deliciosa. Cremosita. Así dulce. Como muy, muy a caramelo también huele. No sé, me gusta mucho. Es suave. No es tan potente. Y luego también tengo este que es de Gillette. Este es un gel para afeitar. Está bien bueno, oigan. Este acá me ayuda un montón con la irritación. No se me irrita para nada la piel cuando lo uso. Está muy padre. Es el de toque de aloe. Se supone que es para piel sensible. Es de la línea Satin Care. Se supone. Se supone que es para piel sensible. Sí siento que es para piel sensible, oigan. Esta vez le vamos a dar las cinco estrellitas a Gillette por haber sacado esta espuma a afeitar. Increíble. Maravillosa. Que siento que sí ayuda con la irritación. O sea, va a prevenir la hidratación si te rasuras con rastreo. Sí, totalmente. Me gusta bastante, bastante, bastante. Es muy así. O sea, te hidrata súper padre. Te deja las piernas súper suavecitas. Una cosa maravillosa. No sé, me gusta mucho. Y se las quería recomendar también en este video. Siento que no les he hablado mucho de esta espuma a afeitar. Bueno, es la que yo uso en estos momentos. Y me ha gustado bastante. Ahora, para el cuidado de la piel, pero del rostro. Les recomiendo un montón la marca de Bioderma. Estoy amando mucho, mucho, mucho estos dos productos de la marca de Bioderma. Uno es el desmaquillante agua micelar. Este acá. Que bueno, también funciona como un limpiador de agua micelar. Está muy padre. La verdad, me encantó. Y también este jabón de acá, que es un jabón así como para piel sensible. Es un jabón en gel. Está increíble. Deja la piel súper, súper limpiecita. Y aparte que no la irrita. Te saca todas las impurezas. O sea, es increíble. Este jabón de acá me gusta un montón. Aparte de que no te deja la piel reseca. La limpia súper bien, pero no te la va a dejar reseca. Te la va a dejar así como que limpiecita, bonita, levemente hidratada. Eso sí, hay que usar cremita hidratante como quiera. No nada más usar este jaboncito de acá. Y lo que es el agua micelar. Ahora sí que esto quita todo lo que es producto a prueba de agua. Bueno, hasta los productos a prueba de agua, máscara de pestañas, delineadores, sombras, lo que sea. Lo va a quitar. Es potente esta cosa, pero al mismo tiempo es gentil con tu piel. O sea, es potente para quitar el maquillaje, pero va a ser muy, muy gentil con tu pielecita. No la va a irritar. No la va a poner así como que toda sensible. Ya ven que muchas veces algunos dos maquillantes o arden en los ojos o ponen la piel así como que sensible. Como que sientes que te arde o así. Este no. Este acá va a funcionar más como un limpiador para piel sensible, pero no te va a irritar y va a quitar todo el maquillaje. Entonces eso se me hizo muy padre. Están súper, súper bien estos productos para personitas que tienen la piel sensible. Se los recomiendo un montón. Y bueno, mis hermosas, con esos productos de ahí concluimos el video del día de hoy. Espero que les haya gustado mucho, mucho, mucho. Si fue así, saben que no olviden darle manita arriba. Y nos vemos un prontito por aquí, por estos rumbos, en un próximo video. Bye.